¿Qué es la Fundación de la Fundación? Es un gran apoyo porque son 5 becas y el año pasado también contamos con un pequeño apoyo del subsidio del Estado, que es una beca aproximadamente. Si bien es poca la beca, también institucionalmente implica una garantía para nosotros el hecho de ser reconocidos, que la práctica de Chamangá tiene buenos resultados. De tal manera, el año pasado también se hizo un convenio con el Consejo de Formación en Educación y bueno, estamos este año dando los primeros pasos de ese convenio. Sobre todo el Consejo de Formación y el Fondo de Solidaridad, que también hicimos un convenio, ellos ven con buenos ojos esta práctica que Chamangá tiene de cercanía, que no es solamente un apoyo económico, sino que hay toda una contención social y afectiva que hace que el joven no deserte. Y bueno, y eso es una manera Chamangá de poder aportar a políticas sociales más macro. Fundación Chamangá y el equipo técnico llegó hoy a la ciudad de Salto para dar la difusión de las becas. Son becas que apuntan a fortalecimiento de las vocaciones, jóvenes con una fuerte vocación, que ya saben que es lo que quieren seguir estudiando, que tienen entre 18 y 30 años de edad y bueno, y están en una situación económica que necesitan un apoyo, un apoyo económico. Y no solamente es un apoyo económico, sino también es una beca integral que cuenta con un equipo técnico que hace un acompañamiento, un seguimiento de cercanía, hay un tutor y como contrapartida de la beca, el joven tiene que hacer unas horas de trabajo comunitario. Hace 15 años que Chamangá está en el país y bueno, hay muchos colaboradores que se acercan para poder apoyarnos en esto de dar difusión a las becas porque hemos tenido en estos 15 años un gran impacto en el sentido de que son jóvenes que permanecen en el país, aportando al desarrollo del país y jóvenes vocacionales que enriquecen por lo tanto a la sociedad toda. Los requisitos son tener entre 18 y 30 años de edad, poder aportar pruebas de vocación, tener dificultades económicas, hay un equipo técnico, una trabajadora social que hace todo un estudio socioeconómico de la situación del joven o la joven y ser ciudadano uruguayo residente en el país.